Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Vamos a compartir con ustedes ahora un reporte con nuestra compañera Bergui Castillo que se llama Contra Reforma. Cuando la presente legislatura entra en su última semana y parece más aguda la crisis interna que tiene al PLD al borde de la división, crece la presión popular en contra de la eventual reforma constitucional que promueven los danilistas y que de manera radical rechazan los leonelistas. La denominada coalición democrática, una plataforma que agrupa sectores de todos los colores en contra de la reforma, puso a prueba este domingo su poder de convocatoria, con una marcha que reunió a representantes de distintos sectores sociales. A la caminata que se inició en el Parque Enriquillo y concluyó en el Parque Independencia, se sumaron cientos de militantes del Partido Revolucionario Moderno, el Movimiento Bien Común, empresarios y otras organizaciones de la sociedad civil que a pesar de tener intereses políticos diferentes, coinciden en el rechazo a la posibilidad de reformar la Constitución de la República y una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Estamos aquí hoy acompañando este esfuerzo, diciendo sí y que estamos a pie de lucha, que estamos en la calle y seguiremos donde nos reclame el país y las necesidades que tiene nuestra gente. Con la única finalidad de decirle no a la corrupción, no a la impunidad y no a una reforma constitucional. Hemos estado apoyando todas las manifestaciones que se hagan para que un grupo de políticos no le pase por encima a la voluntad popular. Discursos variopintos caracterizaron la concentración antirreforma, donde además del rechazo a la modificación de la Carta Magna, también aparecieron los que aprovecharon el escenario para pronunciarse en contra de la corrupción. Que si permitimos que compre los votos entre sus disidentes internos o en la oposición política, va a desatar una tormenta de corrupción y un desguañangue institucional que conducirán a una profunda y peligrosa confrontación. El contexto de debilidad y de crisis dentro del partido es tal, que yo creo que es muy difícil, tendrían que generar una cohesión que no van a poder hacer para esta próxima elección del año 2020. Yo creo que hay como un ambiente de cambio político interesante. La manifestación no terminó como la fiesta de los monos, pero sus organizadores denunciaron que la policía les desmontó una tarima que habían instalado para la conclusión del evento. Pero ese intento, ese miedo del gobierno de parar la unidad de las fuerzas opositoras políticas y sociales no ha valido, no han tenido su resultado y de todas maneras nos hemos expresado. Al final, los organizadores de la marcha advirtieron que mantendrán la lucha por tiempo indefinido para impedir una eventual reforma a la Constitución de la República que abra las puertas a otra reelección del político sanjuanero, nacido en Arroyo Cano, Danilo Medina. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, fíjense ustedes, a mucha gente le ha llamado la atención, yo me cuento entre ellos, la manera en que los promotores de la modificación a la Constitución de la República se resisten a manifestarse, a defender sus ideas, tienen derecho también a ir al Congreso, tienen derecho a ir a las plazas públicas a defender su iniciativa o su propuesta. Hoy recibí un WhatsApp del amigo Luis García, no el colega periodista, ahora pudiera decir yo, el colega de la comunicación, Luis García, el de la americana, la ferretería americana, Luis García, tiene Telerradio América, nosotros tenemos humildemente en televisión, ahora pudiera decir que somos colegas, repito, no es Luis García el colega periodista que trabaja para el periódico El Día. Pues, Luis García de Telerradio América, aquí le tengo mucho aprecio, mucho cariño, me envía un WhatsApp, justamente con esta observación, dice, con lo que se le paga a un diputado, a un senador, para que pueda aprobar la reforma, se pueden hacer actos mucho más importantes, mucho más numerosos, mucho más concurridos, que los actos que están haciendo los que suponen a la modificación. Solo le han dejado, dice Luis García, la defensa de la modificación a la Constitución, a las bocinas del gobierno. Yo creo que ni a las bocinas del gobierno, porque yo no he visto mucha gente justificando esto, a menos que no sean los funcionarios cercanos al presidente. Estoy hablando de José Ramón Peralta, ministro administrativo de Gonzalo Castillo, que han asumido la campaña un poco tímida, yo diría, frente a la otra cosa que uno ve del otro lado, es una campaña tímida. Y observo el presidente de la república, que en honor a la verdad, este hombre no le ha dicho a nadie que él se va a presentar. Este hombre no le ha dicho a nadie que va a enviar un proyecto de modificación de la Constitución de la república. A este hombre lo han ultrajado, lo han acusado, lo tienen contra la pared. Pero en verdad, él a nadie le ha dicho que él se va a presentar. Y que le está promoviendo eso. Cuando se producen las conversaciones o la conversación con el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que le reitera el presidente Danilo Medina, yo no he decidido eso. Y si lo decidiera, lo haría en el marco de lo que contempla la Constitución de la república. Eso es la verdad de lo que ha pasado. Todo lo otro, bueno, son juegos para impedir que se pueda presentar lo de la modificación. Y es en esta dirección que estoy planteando que voy a anunciar ahora una rueda de prensa que está convocando. Esta invitación me la envía el equipo de comunicación que está manejando el proyecto del doctor Leonel Fernández, que aspira a ser candidato a la presidencia de la república por el PLD. Están convocando mañana lunes a una conferencia de prensa a las 9.30 de la mañana en el restaurante Olivo. Eso está en la Madame Curie, en el sector de la Esperilla, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Lo que quiero decir con esto es que el movimiento de resistencia contra la modificación de la Constitución no termina. Y que el movimiento de defensa de la modificación de la Constitución no comienza. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ver ahora un reporte de Berke Castillo también que se llama Jurista, Soborno y Reelección. Es sobre el mismo tema. Como si se tratara de identificar y someter a la acción de la justicia a los implicados en el caso de Sobornos o de Brecht, seis connotados juristas dominicanos han hecho una clara advertencia, no solo a los legisladores, sino también a los empresarios y funcionarios que se involucren en Sobornos para apoyar una reforma constitucional que le permita al presidente Danilo Medina repostularse para las elecciones del 2020. Y se están evaluando y sopesando como pruebas ya desde el punto de vista penal. Porque se está trabajando de que las acciones que se cometan contra la Constitución no puedan quedar impuntos. Están los votos y si no están, van y se van a conseguir, porque el gobierno no se desafía. ¿Cómo se van a conseguir, diputado? Usted no es ninguna tonta, ni es de Suiza, usted sabe aquí los mecanismos que se usan. El poder es el poder y el poder no se desafía. Los abogados Rafael Luciano Pichardo, Pedro Romero Confesor, Marino Vinicio Castillo Vincho, Abel Rodríguez de Lorbe, José Enrique Hernández Machado y Juárez Castillo Oseman están al acecho por si se convierte en realidad los rumores que hace tiempo dicen que los reeleccionistas han ofertado millonarios montos a cambio del voto de congresistas que permitirían al mandatario competir por un tercer periodo. Están ofertando hasta 70 millones ya. La extrema gravedad de la situación impone que se tomen medidas concretas para impedir lo que sería una especie de golpe delictivo a la Constitución por vías abiertamente criminales. Los tipos penales que se presentarían en los expedientes acusatorios son los de coalición de funcionarios, prevaricación, enriquecimiento ilícito, soborno, desfalco y lavado de activos utilizando una nueva ley de lavado que en su momento estuvo auspiciada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado. En el Congreso la pieza promulgada en el 2017 como ley número 155-17 fue ampliamente debatida por los mismos congresistas que de aceptar sobornos para aprobar la reforma podrían ser condenados a las penas que ellos mismos aprobaron. Lo que hay contra la Constitución es un golpe delictivo, es decir, derrotar al Estado de Derecho a base de la corrupción administrativa que la propia Constitución prescreve. Sería la felonía y la traición mayor al Estado de Derecho de la República Dominicana. Si bien la advertencia de los juristas da por hecho que legisladores han cobrado alante para aprobar un proyecto que no acaba de ser presentado en el Congreso, también deja abierto el debate sobre si prospera o no, en este caso, el advertido sometimiento a la justicia. Es una tontería porque no tiene ningún valor ni exidero jurídico. En el país nunca se ha podido probar de si un diputado o no ha vendido su voto. Hay muchas denuncias pero no hay prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar las pruebas para poder seguir hacia adelante. Ellos cuentan con las pruebas necesarias, claro que sí que se le puede elaborar un expediente porque nuestro derecho se parte de las pruebas y si las pruebas están, pues pueden ser sometidos a la acción de la justicia. Partiendo de la calidad de los juristas y con procesos de sobornos pendientes, no solo en el caso de Brecht, sino también en el de los tucanos, solo resta esperar sí de aprobarse la reforma. En el expediente estarían todos los que son o si serían todos los que estén. Cada uno de estos connotados abogados tiene al respecto su posición. Marino Vinicio Castillo Vincho es el mismo hombre que con su fuerza nacional progresista rompió en el 2015 el pacto político de 22 años con el Partido de la Liberación Dominicana por el mismo tema en cuestión, la reforma constitucional que le permitió a Danilo Medina estar hoy en el poder. Para Proceso, Belkis Castillo.